Estamos aquí con un compromiso con nuestro medio ambiente, es decir, plantar todos los días un arbolito y otro arbolito para que podamos devolverle a nuestra tierra, a nuestro planeta, la vida que la deforestación diaria nos está quitando el oxígeno para poder vivir en un ambiente natural, en un ambiente sano. Es por eso que hoy acompañamos a la ministra en este propósito de replantar nuevas, vamos a plantar nuevos árboles para que podamos darle mayor vida y mejor oxígeno a nuestro planeta.